Hola deporteros, ¿cómo están? Bienvenidos al primer día de octavos de final dentro de Qatar 2022. Te cuento los resultados y algunas cosas que sucedieron durante estos días y que seguramente traerán sanciones fuertes para algunos jugadores. Comenzamos hablando del primer partido de este día. Países Bajos se enfrentaba a Estados Unidos. Terminarían ganando tres goles por uno los del continente europeo y Domfrey sería el jugador destacado de este partido. Un gol y dos asistencias. Participa en cada una de las anotaciones de su país y con esto ya están dentro de los cuartos de final. Y más tarde se enfrentarían a Argentina y Australia. Una Australia que comenzaba jugándole al tú por tú a los sudamericanos que no aguantarían porque llegaría Messi en una jugada totalmente aislada y termina anotando el primero. Parecía que en ese momento Argentina no se merecía meter gol pero así es el fútbol. Terminan ganando dos goles por uno. Obviamente el jugador a destacar Messi que al final en los últimos 10 minutos tocó más veces el balón que en realidad en todo el partido. Muy buen partido de la selección argentina. Terminan sufriendo porque Australia tiene la última que termina salvando el Dibu Martínez. Luis Vanga, el director técnico de los Países Bajos dejó claro que fue muy crítico con sus jugadores en el entretiempo. No podían seguir cometiendo esos errores en un mundial contra los mejores países del planeta. ¿Por qué? Porque les estaban dejando muchos espacios, porque estaban dejando que jugaran con el balón y que tuvieran todo el tiempo las posibilidades de marcarle. De hecho ellos fueron los primeros, las barras y las estrellas en tener oportunidad dentro de este encuentro. El resultado final es a favor de los del continente europeo, pero eso no quita que sea crítico con su análisis y que quiera mejorar de cara a los puertos de final en donde se enfrenta la Argentina. Berhalter, director técnico de Estados Unidos por su parte, dejó claro que no estaban nada contentos con el resultado que obtuvieron ante los Países Bajos, pero se van orgullosos de su participación en este mundial pues llegaron a los octavos de final y recordemos que en el pasado ellos no estuvieron presentes. Lionel Messi jugó su partido número 1000 hoy como profesional ante Australia. El astro argentino también superó a Diego Armando Maradona en cuestión de anotaciones dentro de los mundiales y aparte anotó por primera vez en una fase final. Después de jugar cinco Copas del Mundo, esta es la quinta y 23 partidos, por fin se hace presente en una fase final y esto en Qatar 2022. Gabriel Jesús y Alex Tellez se despiden del mundial en Qatar 2022. Ambos jugadores fueron ocupados dentro de la plantilla B de Brasil para enfrentar el último partido ante Camerún. ¿Qué termina sucediendo? Ambos tienen una lesión de rodilla, Gabriel Jesús ya la venía quejando desde antes de Qatar y Alex Tellez no era así. Pues Alex tendrá que tener una operación y Gabriel Jesús solamente tendrá que reposar, pero no podrán ver más acción dentro de este mundial. La CONCACAF fue la peor confederación dentro de este mundial. Solamente un representante dentro de los octavos de final, todos los demás eliminados en fase de grupos y en este momento Estados Unidos también eliminado por Países Bajos al caer tres goles por uno. El gol de Luis Chávez ante Arabia Saudita es el gol más rápido del mundial hasta este momento. 121.7 kilómetros por hora que marcó el chip de la FIFA. Los que ya traen dentro los balones, pues bueno, en este momento tiene esta marca el mexicano y ya veremos si se la quitan o no en esta fase final. Buenas noticias para la selección de Brasil y es que Neymar ya está en los entrenamientos, ya regresó al completo con sus compañeros y está contemplado que sea titular en el juego ante Corea del Sur por los octavos de final. Ya veremos si no se resiente dentro del partido y si tienen bastante cuidado. Sobre todo el cuerpo médico que conoce muy bien las decisiones que han aquejado la carrera de Neymar y veremos si aconsejan o no que se quede por lo menos medio tiempo en la banca o que sí juegue los 90 minutos. Toni Kroos, ex mediocampista de la selección alemana que sigue en activo con el Real Madrid pero ya no con su selección, calificó de decepcionante una vez más la participación de los teutones dentro de Qatar 2022. Aseguró que conoce perfectamente la sensación que sintieron pues a él le tocó vivirlo hace cuatro años. No sabe qué se tiene que hacer en este momento para que la selección alemana trascienda como lo hizo cuando fue campeona del mundo. Harry Kane, delantero de la selección de Inglaterra aseguró sentirse al 100% para enfrentar a Senegal dentro de los octavos de final de Qatar 2022. Recordemos que el delantero sufrió un golpe desde el primer partido, estaba en duda y ahora va a ser titular en el siguiente encuentro. Dani Alves, ayer en su titularidad y capitanía durante el partido ante Camerún en la fase de grupo superó a Roberto Carlos para colocarse como el segundo jugador con más partidos dentro de la historia de la selección brasileña. 125 ya para el lateral de 39 años, solamente lo supera Cafú y todavía está bastante lejos. Eden Hazard, jugador del Real Madrid y de la selección de Bélgica, analiza su retirada de la selección. Y es que, al parecer, analiza esto porque entiende que hay una generación bastante buena detrás de la que en este momento tiene bastantes problemas internos y no quiere afectarlos ni contagiarlos de estos problemas. Así que en los próximos días podríamos estar teniendo su decisión y posiblemente un comunicado al respecto. Ayer después de la victoria de Uruguay y tras quedar eliminados en la fase de grupos, José María Jiménez, el defensor de esta selección y también del Atlético de Madrid, agredió al comisionado de la FIFA, uno de los comisionados que estaba defendiendo a los árbitros porque los uruguayos estaban encima del cuerpo arbitral. ¿Qué sucede? Llega por atrás, le da un codazo y esto podría cargar una sanción bastante fuerte. En Uruguay y en el Atlético de Madrid obviamente saben que se viene una sanción histórica, una peor sanción de lo que se vino con Luis Suárez y abogarán con la FIFA que no sucede así porque el jugador lo intenta ver como si fuera un accidente, cosa que no es así y después los empieza a llamar ladrones y le pide a los periodistas que sí, que lo graben para que él diga que son una manga de ladrones y que es lo único que se merece. Y vámonos con la agenda del día de mañana. Francia y Polonia se enfrentan a las 9 de la mañana y si no hay nada raro, los campeones del mundo estarían accediendo a cuartos de final por lo mostrado dentro de la fase de grupos. Terminan perdiendo sí su último partido porque lo juegan con un cuadro alterno y porque Polonia obviamente no mostró un buen fútbol o su mejor fútbol dentro de la fase de grupos. Y a la 1 de la tarde Inglaterra se enfrenta a Senegal, un partido que en el papel lucen como favoritos los ingleses, pero Senegal nos entregó una buena copa del mundo y ya veremos qué es lo que sucede en ambos encuentros y quiénes acceden a los cuartos de final. Desde hace unos días nos enteramos que el estado de salud de Pelé era crítico. Después, la familia de Pelé, específicamente la hija, desmentía esto. Decía que sus hermanos ya se encontraban con él en el hospital y que ella llegaría en año nuevo para pasarlo junto a su padre. Pero ahora, muy temprano, este día por la mañana, se aseguraba en bastantes medios que Rey Pelé ya estaba en cuidados paliativos, simplemente esperando la hora de su partida. Uno de los mejores futbolistas que ha dado este planeta, esperando la confirmación de su familia o de algún medio oficial o de un parte médico oficial que diera a entender si es cierto o no todo esto que se está moviendo. Son varios medios reconocidos, pero ninguno tiene el aval de la familia o de algún médico que esté atendiendo al exfutbolista brasileño. Esperemos que sea lo mejor, que esté bien y que no sean estas versiones que se están dando por estos momentos. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Si te gustó el video dale like y suscríbete aquí abajo. Recuerda que siempre intentamos leer y contestarles absolutamente a todos. Mi nombre es Manuel y nos vemos en el próximo video en Deporteros.